Hola, buenos días. Hoy os traigo para hacer un plato que he hecho muchas veces porque hoy no tengo ganas de estar en la cocina, hace mucha calor, entonces lo que voy a hacer son cositas para estar bien poco. Tenemos aquí 5 cuartos de pollo cortados en dos trozos, ahora pues un par de kilos son grandes, 3 patatas medianas enteras, una lata de cerveza natural, un poquito de sal que he echado al pollo, aceite y un sobre de sopa de cebolla, este es de mercadona y la verdad es que es un trato que queda muy bueno, le gusta mucho sobre todo a los niños, esta manera de comer el pollo, la cerveza evapora, no le pasa nada y es rápido de hacer y ya está. Venga, vamos al lío. Hoy lo voy a hacer en el modelo H. Le damos un poquito más de tiempo, pondremos aceite, no mucho, porque el pollo ya suelta su grasa y lo que haremos será ir marcando las piezas de pollo, solo que cambio el color y ya está. He echado muy poquita sal, porque estos sobres pues ya llevan sal. Lo haremos en dos tandas. Ya tenemos las piezas marcadas, las dos tandas. Y volvemos el pollo. Vais poniendo la capa porque si no, os falta. Ahora le ponemos el sobre de sopa de cebolla. Y movemos un poquito. Ya tenemos que ponerlo. Es sencillo, rápido, ya os digo, que queda buenísimo. Podemos seguir colocando ya las patatas. Bueno, a las patatas les voy a dar un corte. Así. Ya vamos cancelando menos. Y estamos la cerveza. Así, natural. Poquito a poco. Sobre todo natural, que no sea muy brusco el cambio y temperatura. Os puede parecer que es poco líquido, pero el pollo va a soltar todo su jugo. Lo movemos bien para que se empregne. Bueno, mira, Jesús. Ahí, que se empregne bien. Y ya vamos a elegir menos. Ponemos la tapa y cerramos válvula. Bueno, en esta ocasión vamos a elegir turbo. Turbo. Ajuste el tiempo de cocción. Y le daremos 25 minutos. Hay mucho pollo. El proceso de cocción comienza. Dejaremos que despresurice sola. Los demás modelos, pues será menú pollo carne. 25 minutos, alta presión. Cuando se cocina el pollo, vamos a hacer una ensalada de tomate fresquita, que es lo que quiere ahora este tiempo. Tenemos 3 tomates de estos medianos para ensalada. 4 o 5 dientes de ajito cortados pequeños. Una aceituna sin hueso. Sal. Orégano. Aceite de oliva. Y vinagre. Y lo primero que haremos será ir cortando los tomates a grosor de un centímetro más o menos. Esta receta la tendremos preparada un ratito antes de comer para meterlo en la nevera, que esté fresquito. Y lo podemos guardar también un par de días. Ya tenemos todo el tomate cortadito. Y ahora lo que haremos será ir poniendo el sal. Ponemos ajitos. Unas aceitunas. Le pondremos el orégano. Y el vinagre. Y aceite de oliva. Y bueno, iremos haciendo capas. Ya os digo, si esto lo ponéis en una fiambrerita y a la nevera, bueno. Ya lo podéis dejar adelantado. Por ejemplo, pues de mediodía a la noche. Y lo tenemos ya bien fresquito. Y ahora pues repetimos el mismo proceso. Otra capa. Ya que la tenemos lista, la llevamos a la nevera, ¿vale? Una horita antes de ir a comer. Para que coja un poquito de fresquito, pero que no esté muy helada, ¿eh? Que ya sabemos que no es muy agradable comerla tan fría. Si fuera de un día para otro, sobre todo lo vamos a tapar con papel film o en una fiambrera con tapadera. Y bueno, mientras se refresca la ensalada y el pollito se está despresurizando, vamos a hacer un postre. Tenemos una masa de hojaldre, tres manzanas golden, una tableta de chocolate de fundir, chocolate negro, canela, almendra molida, azúcar moreno, azúcar glass. Y ya hace nada, dos o tres minutos que he sacado una masa de hojaldre. Con tal que hace calor, dos o tres minutitos, ¿eh? Bueno, pero lo primero que vamos a hacer ahora es cortar las manzanas a cuadritos. Ya tenemos la manzana cortada a cuadritos y ahora cogemos y echamos canela. Más o menos una cucharadita. Ahora le pondremos azúcar moreno, yo en este caso es panela, si no tenéis pues le podéis poner azúcar blanco. Y echamos un par de cucharadas soperas bien llenas. Cogemos mitad de la tableta, que serían 100 gramos, y lo cortamos así, ¿vale? A trozos grandes. Luego esto ya se va a fundir. Y va a quedar riquísimo el hojaldre. Si tenéis lagrimitas de chocolate o virutas, pues lo mismo es. Lo movemos bien y mientras ya vamos preparando el hojaldre. Ya tenemos listo el hojaldre y ahora le echamos almendra molida. En medio, que es donde va a ir el preparado. Dejando un espacio, ¿eh? Para poderlo cerrar. Es un postre, bueno, bastante económico. Y mientras ya un ratito a la nevera, bueno, a la nevera no, que se enfríe, quiero decir. Y ya tenemos la comida del domingo. Con postre y todo. Y ahora vamos agregando la mezcla que tenemos. Con la manzana, el chocolate. Mirando que nos vaya cayendo todo más o menos repartido, ¿eh? Ya lo tengo todo puesto. Me ha sobido, me ha sobrado un poquito de manzana. Pero vamos, el chocolate es el que se lo he puesto todo, ¿eh? Quizás, por tanto manzanas, ya había habido bastante. Mirad, ¿veis? Ya está calentito. Ya veis que hace tantísimo calor. Aquí tengo un huevo batido. Voy a pasar por aquí. Para sellar la masa. Ahí. Y aquí en los bordes, pues le podemos hacer un trenzaico. Y acabamos de pincelar con huevo. Tengo el horno a 200 grados. Arriba y abajo. Y ahora, pues lo tendremos el tiempo que sea necesario, ¿eh? Yo ya os diré el tiempo que ha estado. Pero haremos a que el horno esté caliente porque es lo que tiene el hojaldre. Porque le ayuda a subir ese calor. Bueno, pues colocamos en una bandeja de horno. Y ahora os enseño el resultado. Bueno, el pollito ya ha terminado. Acabo de traer la olla para acá porque la había castigado en el pasillo para poder moverme. Y bueno, esto huele estupendamente, ¿eh? Bueno, ahora os serviré un plato. También estoy haciendo, os llevo de paseíto. Así. Estoy dándole un hervor a unas judías blancas para que suelte la toxina. Porque lo que voy a hacer es ponerlas a fuego lento, pues para una ensalada. Bueno, pues venga, vamos ya, que espere, o sea, que acabe el hojaldre. Bueno, y aquí os muestro cómo está este pollo a la cerveza. Que bueno, es que está riquísimo. Queda buenísimo de esta manera. Y ya está. Ya tenemos la comida lista del domingo. Con esa ensalada tan rica y fresquita. Ahora, el hojaldre de manzana con chocolate, tipo así, strudel, voy a esperar que enfríe para ponerle azúcar glass y os voy a enseñar luego cómo está por dentro. Bueno, pues aquí ya está bien frío, le hemos puesto azúcar glass. Y nada, vamos a cortar un trocito para que veáis cómo está por dentro. Y nada, vamos a cortar un trocito para que veáis cómo está por dentro de un trocito. Usaremos un cuchillo de sierra para el hojaldre. Ahora, lógicamente, pues el chocolate habrá vuelto a endurecer. Pero, igualmente, este está delicioso. Mirad qué postre más rico. Vamos, nosotros lo vamos a utilizar esta noche, pues, por un vasito de leche. Aquí tenéis un postre bien rico. Bueno, postre, desayuno, merienda, lo que queráis. Y ya habéis visto qué sencillo, ¿eh? Así tipo strudel, riquísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí hoy ya tuvimos mi domingo. Gracias por acompañarme. Hasta mañana.